Música Estamos observando la fuente alimenticia de los chiribayas especialmente ellos se dedicaban más en su vida cotidiana a lo que era la pesca podemos ver una variedad de conchas, de caracoles, de la chamba y es además que todo ellos lo subtraían de las peñas o de las rocas y parte también de lo que es el mar pero lamentablemente con el tiempo y el fenómeno del niño se ha ido desapareciendo algunas especies ya no encontramos por ejemplo machas, ¿no es cierto? bueno en un tiempo hubo bastante machas pero se desapareció por ejemplo en ella peguen algunos lugares del Perú que todavía están tratando de salvar eso pero acá por ejemplo podemos ver la chamba que es esa como almejita rosadita esa ya no hay ya no hay ya no hay también la leyenda color cremita es que parece una almeja la grande y a eso también ya no hay pero las demás sí se pueden encontrar ¿no? como por ejemplo caracol que está allá con negrito y blanquito negritos también hay cerizos ¿no? eso era su fuente alimenticia de los chiribayas ¿qué herramientas usaban los chiribayas para hacer estas faenas de pesca? bueno más que todos ellos utilizaban las redes de pescar ¿no? también los arpones, los punzones y los anzuelos ¿no? allí podemos ver por ejemplo unas herramientas para la pesca ahí podemos ver las pesas o los plomos como se dice ahora y los anzuelos hechos de cobre o sea quiere decir que ellos ya un día manejaban el cobre para hacer sus pequeñas ¿no? anzuelos y mira ahí puedo hacer un poco hasta su bolsita que se encontraba claro ¿no? tienen ahí su cordel ¿no? sus anzuelos y esa balsa que vemos acá de madera ¿es una réplica que se encontraba en una tumba de algún pescado que fue internacido? si, bueno se encontró más que todo bastantes variedades de tipos de embarcaciones que ellos hacían más que todo ellos utilizaban como modelos ¿no? para las embarcaciones que ellos utilizaban para entrar al mar y algunos también utilizaban para las ofrendas y también algunos casos para los puñetos de los niños que eso más adelante vamos a ver ¿y estas cerámicas que son unos pingüinitos? si siempre encontramos esta característica en la cultura ¿no? los perritos y en este caso de lo que es la pesca ¿qué son pingüinos? más que todo acá se observa que ellos plasman a una cerámica de repente lo más representativo o de repente lo que más les llamaba la atención acá miramos un tipo de pingüino ¿no? en el medio, el típico pingüinito blanquito ¿no? con negrito pero ellos también plasmaron el pingüino chivaya ¿no? entonces podemos ver los diseños ¿no? en su cerámica para informar ¿no? del pingüino dos estilos que podemos observar y bueno, acá también este cuadro que podemos observar ¿no? es un cuadro representativo de cómo los chiribayas tenían en su vida cotidiana ¿no? la pesca, cómo ellos iban a las peñas y se extraían sus alimentos mientras que las mujeres preparaban ¿no? o hacían la cocción de algunos de ellos bueno, entonces acá estamos viendo ¿no? dibujo, una fotografía que como actualmente los pescadores si utilizan algunas herramientas para la pesca por ejemplo esta es una balza chinchorrera que es muy común acá que todavía siguen utilizadas ¿no? los pescadores y bueno, acá también podemos observar las pequeñas embarcaciones que ellos hacían ¿y esta es con una base de totora? que nos han hecho esta replicación es con, bueno, totora también de ichu y bueno, alguna madera que todavía está en estudios como también se piensa que ellos utilizaron en el agarrobo pero eso las había encontrado en las tumbas ¿tumbas? en las tumbas en las tumbas o ya también este en partes ¿no? ya fragmentadas y recién algunas se han reparado ¿no? pero la mayoría está en buena conservación bueno y ustedes dirán pues ¿por qué tan chiquitas? las balsitas entonces eso es para las ofrendas ¿no? para la otra vida y otro para los juguetes de los niños porque casi la mayoría se ha encontrado ¿no? en las tumbas más o menos la cultura se desarrolló a los 900 años ¿no? 900 años hasta los 1350 años después de Cristo o sea, vendría a ser una cultura pre-inca ¿no? pero claro que esta cultura tuvo bastante afluencia de las zonas altiplánicas o sea, más o menos aproximadamente 700, 800 años entonces utilizaban este tipo de arpones ¿no? que es la la madera junto con la fibra vegetal con algunas puntas de cuarzo que ellos fabricaban especialmente para la pesca lo que yo quiero decir es que también acá estuvieron los chinchorros y como estamos hablando el día de hoy en este programa sobre la pesca estamos visitando el museo de Chiribaya estamos hablando de la pesca también en la época de los chinchorros y en la época de los chiribaya porque todo se complementa el tipo de pesca artesanal que tenían ¿no? sí bueno los primeros pobladores que se piensan han sido los chinchorros ¿no? entonces como que ellos también dejaron el tipo de pesca que ellos tenían pero también los chichibayes como que perfeccionaron ¿no? este tipo de pesca podemos ver el punzón que ellos lo utilizaban más que todo para el pescado para abrirlo ¿no? y alguna vez también para la pesca pero peces más chiquitos pequeños en cambio acá ya miramos diferente ¿no? los zarpones los zarpones grandes ese gancho es cuando el pescado es un pez grande estamos hablando por ejemplo de un tipo de tiburón ¿no? y todo eso pescaba y se enganchaba y no fácilmente se salía ¿no? el pez y bueno y acá las famosas pesas o plomos que ellos utilizaban también para la pesca ¿están hechas de qué? ¿de piedra o de minerales? de piedra pero también hay piedra y también parte de plomo pues ¿no? hay algunas brillantitas ¿no? entonces acá también los zarpones los anzuelos de cobre si los manejaban por algunos diferentes tamaños ¿no? de chiquillos hasta grandes entonces estos tibes aquí ellos también perfeccionaban el tipo de fusión ¿no? que ellos tenían acá también ¿no? los otros tipos de fusión de madera para la pesca también ¿no? los puntos de lanza con plazo que también utilizaban y les voy a traer la pesca con unos deliciosos ceviches si por ejemplo acá formamos el tipo de de cuarta alimenticia que les tenía unos choros zapatos ¿no? si dicen el choros zapatos pero ya acá en el peru ya no se encuentra este tipo de choros más que todo en el norte de chile hasta ahora ya hay este tipo bueno acá también miramos una parte de la almeja y bueno la parte de un burro que era su fuente de bendición de ellos la pesca en la época chiribaya en el todo esto lo pueden apreciar aquí en el museo de chiribaya que tiene de lunes a domingo de 9 a 3 si más que todo el museo anualmente se recibe dos dos fumigaciones entonces ahora es la última fumigación para mantener los restos arqueológicos y no les entra ningún tipo de bacterias se va a realizar el 23 de diciembre hasta el 27 de diciembre o sea casi una semana entonces todas desde el 23 hasta el 27 el museo va a estar cerrado no va a atender al público por estos trabajos de fumigación si chiribaya en el distrito del garro hay un teléfono entonces se pueden coordinar cualquier visita ¿cuáles son los teléfonos? bueno el teléfono es el 83 71 03 y bueno también pueden llamar cualquier cosa o conmigo con la municipalidad el 83 71 01 entonces gracias Ángela gracias al museo que siempre nos está estamos aprendiendo cada día más con la cultura chilibaya ¡Gracias! 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 ¡Gracias!